Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 30 de Mayo Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios, capítulo 1, versículo 4 Antes de Moisés, nadie fue salvo excepto por gracia. En la época de Moisés, nadie fue salvo excepto por gracia. Después de Moisés, y antes de la cruz, y después de la cruz, y desde la cruz, y durante toda dispensación en otro lugar, y en otro tiempo, desde que Abel ofreció su primer cordero ante Dios en el altar, nadie fue salvo sino por gracia, y de ninguna otra manera. La gracia es lo único que ha sido y es siempre igual. Recuerda que la gracia siempre viene por medio de Jesucristo. No hay otro camino. Eso significa que antes de que María diera a luz a Jesús, no había gracia, porque Dios trataba a la humanidad con gracia, ya que vendría Cristo. Ahora que Cristo ha venido y ha ascendido a la diestra del Padre, Dios mira la cruz, tal como nosotros la vemos. Todos los salvos, a partir de Abel, han sido salvos por mirar a la cruz, esperándola. La gracia vino por medio de Jesucristo, y todo el que ha sido salvo desde la cruz, lo ha sido por mirar a la cruz. La gracia siempre viene por medio de Jesucristo. No fue en el momento de su nacimiento, sino en el eterno plan de Dios. La gracia siempre ha estado en la mente de Dios, cuando pensaba en ti y en mí. Fue la gracia la que abrió el camino para salvar a la rebelde humanidad. Todos los pasos que la gracia nos muestran son los del plan de la eternidad. Oremos Tu gracia, oh Señor, me ha rescatado de la depravación de la humanidad. Tu gracia ha reinado por todos los siglos desde tu creación. Te alabo, porque hallo la gracia que necesito. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén.